Música Buenas pequeñas cacharras Mira Aquí estamos otra vez Vamos a por el capítulo 6 A ver que tal Porque ya al final del 5 Si ya decíamos que este juego Es una maldita paranoia Ya al final del 5 te quedas como Que se fumarían los creadores de este juego ¿Otra mira mierda esta roja? ¿Qué queréis de mi desgraciados de mierda? El cerebro Que cacho de cerebro Menudo bicho Me cago en tu... Otra vez aquí Otra vez aquí Ahí todos juntos Y la bicharraca esa La madre que la parió Fotografía Un angelito Una iglesia Y un bullero Que tal hasta el YouTube suele verlo ¿Qué pasa? Se está acercando mucho Se está acercando mucho Hostia ¿Has hablado ahí tú? ¿Qué es eso? Eh Eh Nosotros vemos ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto pavo? Que eso es un mapa ¿Hay que poner todas las malditas losas esas? No sé, no sé Vamos a ver Venga Vamos a ver Venga 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 Hostia que sí Tengo doce balas de la escopeta ¡No me lo creo! Doce balitas Pavo El espejo El espejo no hace nada La churri se ha ido para allá Y aquí de ahí Nada Vale Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá ¿Qué es eso pavo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Joder! ¿Qué es lo que eres tú? ¿Qué pasa? ¡Por Dios! ¿Qué era eso? ¡Parece un puto némesis! ¡Aaah! ¡No tengo miedo! Otra vez con las sonditas Con las sonditas del buen rollo Bueno, 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 tío ¡Pero qué es esto! No se va a abrir nada, ¿no? Bueno... Bueno... ¡Lesslie! ¡Esta sí que es Lesslie! ¡Esta sí es Lesslie! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Sebastián? Bueno... ¿Sebastián? ¿Sebastián? ¡Sebastián sí! ¡Ay, Dios! ¡Puta, para! ¡Ya te juego! ¿Dónde coño estoy ahora? Vamos, vamos, vamos ¡De puto, de puto! ¡De puto! ¡Vamos hasta balas! ¡Que no me lo creo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a mí? ¡Tiros! 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 ¡Ah, me cansé! ¡Me cansé! ¡Suelta el botón, hombre! ¡Ay, coleguita! ¡Ay, coleguita! ¡Concha, espadilla! La cabeza me daba vueltas Como si se me fuera a partir en dos Pero ya estoy Empezando a acostumbrarme ¿Has visto aquí, Dan? ¡A todos acostumbran a una! No De repente he aparecido aquí ¿Habré perdido el sentido? ¿O me habré convertido? ¿Quién sabe, pequeños? Bueno... ¿Ya empieza la fiesta o qué? Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves ¡Ah! Dios, qué boquita chupona ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Machaca! ¡Hola! ¡Venga, ahí cogemos el moloto! ¡Vamos! ¿Y qué más? Me falta que se deje una puta garty ¡Madre, madre, madre! ¡Anda, anda! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Por lo menos va que tengo balas ¡Dónde la puta puerta! ¡Una puta vez! ¡Necesito más tiempo! ¡Brandito! ¡Venga! ¡Buah! Entra que feliz, eh, lo he dado bien Eh, un barril, un barril, un barril ¡Vente pa' acá, vente, vente pa' acá! ¡Ah, suelta, hombre! ¡Coño! Vale, dos menos ¡Debuti, debuti, debuti, debuti! Vamos a dejar... Espera, empújale para allá ¡Empújale! ¿Lo puedo empujar? Sí, sí, sí Pero por acá no, desgraciado ¡Echalo para allá! ¡No están para allá! ¡Ah, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! Espérate, espérate, espérate ¡Buah, la da sola uno! ¡Me cago en todo! ¡Buah! Vale, para ti todo ¡Venga por este! ¡Ah, se quema! ¡Uti, uti! ¡No te cobro, no te preocupes! ¡Yo te he cobrado! ¿Suba aquí, no, qué? Se van a venir por otro lado ¡Eos dos! ¡Esperate, ahí salían ahí, venían! ¡Buah! ¡Vamos por atrás, tú! ¡Hostias, hostias! Se van a chocar la cosa ¡Venid para acá! ¡Sonríe! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me pinmeis ni lo más mínimo, eh! ¡Me cago en la hostia! ¡Vale! ¡Ah! ¡Quita, hombre! ¡Muere! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ya, Dios, tío! ¡Buah! ¡Ya está! ¡Vamos! Sí, claro ¡Desgraciado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ya está bien! ¡Hay que tener cuidadito, eh! ¡Hay que tener cuidadito! ¡Hay el chutín, hay el chutín! ¡Me he mandado el chutín! ¡Va, échatela! ¡Va, échatela! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Eh, eh, eh! ¡Dos explosivos! ¡Oh! ¿Cómo que lleno? ¡Ah! ¿De dónde he salido? ¡Hijo de puta! Bueno Sin munición Sin munición Puesto que me... ¡Pezón! ¡Pero tío! ¡No me toquen los huevos! ¡Hombre! ¡Otra hostia! ¡Revelientes hostias! Ni chema, ni geches Ni chema, me da ¡Venga, hombre! ¡Otro que hay aquí, tú! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven para acá! ¡Hala! ¡A correr! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Fotito para ti! ¡Eh! ¡Qué tengo uno de atrás! ¿Por qué no pillas una de esas si la gastas ya que hay más ahí? ¡Cambia! ¡Eso! ¡Debuti! ¡Debuti! ¡Cuanto más mejor! ¡Vale, vale, vale! ¡Toma, tomati! ¡Waah! ¡Por flipao! ¿Dónde vas? ¡A por él! ¡Vete para atrás! ¡Puto suicida! ¡Puto suicida! ¡Caca! ¿Qué pasa, drongos? ¡No estoy aquí! ¡Pilla, pilla, pilla balas! ¡Pilla balas! ¡Pilla balas! ¡Pilla esas balas! ¡Eh! ¡La escopeta! ¡Chacho! ¡Ay, qué gachazo! ¡Tócate los huevos! ¡Tócate los huevos! ¡Pasa no lo había visto antes! ¡Ah! ¡No, Sefi! ¡No, Sefi! ¡No, que te veo! ¡Que te veo! ¡Venga, hombre! ¡Tócame la polla un ratito! ¡Tócame el pelo un ratito! ¡Anda! ¡Tócame el pelo un ratito! ¡Coño, ya! ¡Eso! ¡Eso es otra cosa, Sefi! ¡Eso es otra cosa, hijo mío! ¿Y más, aquí? O no gasto el más, no gasto el más Mariquilito de cerebro ¡Te lo cojo, tu frasquito! Sí, no, sí, ya Y el triple también Pues toma ¡Eso es otra cosa! ¡Ya, coño! ¡No te veis más la polla! ¡Qué maloso algo, tío! No, encima te dan, macho Que es que eres la pollita, tío ¡Venga, vení, vení! ¡Pero ya! ¡Pero ya, ya! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Muévete, tío! ¡Es que te la comes a los gilipollas, macho! ¡Muévete de ahí! ¡Por Dios! ¡A seguir vivos! ¡Tú, que me quedo sin bala, te he graciao! ¡Termina! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buah! ¡Estoy muerto, tío! ¿No te va a dar un poquito menos? ¡Maletón, maletón, maletón! ¡Para qué ver! ¡Oh, una jeringuilla de útil! Es una buena idea Sí, eso sí, eso es seguro A ver, ¿qué bala me vas a dar ahora? ¡Oh! No, sí Dime qué es lo que creo que es ¡Oh! ¡Un sniper! ¡Un fusil de francotirata! ¡No me jodas! A ver ¡Buah, tiene máscara! ¡Tiene máscara! ¡Oh! ¡No sé si le he dar! ¡Mierda, no le he dado! ¡Oh, viene un gordo también! ¡Chacho, ¿dónde estás? ¡Me conté dos huevos! ¡Dale a ese, dale a ese! ¡A este jodido! ¡Agraciado! ¡Morid! 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 ¡Un hacha, un hacha! ¡Dale la hacha! Ya te voy a dar escopeta, tú ¡Qué buenas te he dicho, coño! ¡Pesao! ¡Ole, te lo voy a dar escopeta! Así me gusta ¡Tenemos que eliminarlas todas para poder entrar! ¡Tragán! ¡Eso es, vamos! ¡Ni máscara ni bollas! ¡Ni máscara ni bollas! ¡Ah, que es que no tenía cerillas! ¡Venga, hombre! ¡No vas a tener cerillas! ¡No me cuentes historias! ¡Pero qué haces, tío! ¡Pero qué haces! ¡Guachazo! ¡Venga! ¡Y otra, y otra más! ¡Y ahora te piso! ¡Y ahora te pido la cabeza y chiques vivos! ¡Coño, ya, hombre! ¡No me jodas, tío! ¡Hostias, tías! ¡Hostias, tías! ¡Y eso bien! ¡Madre! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Tíos, dios! ¡Como un puto calador! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¿Y si vamos por donde el otro lado? ¿Mejor? ¡Vamos! ¡Aaah! 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 Nada, cero, me cago en la leche, tío ¡Vámonos! ¡Cera, corre! ¡Corre, corre, Sebastián! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga, ahora! ¡Cuidado con las hachas! ¡Cuidado con las hachas! ¡Vale, vale, vale, queda esos dos No saldrá uno ni otro No sé, es el de abajo, creo ¡Venga, ábrete! ¡Me llego! ¡A ver! ¡Ole, qué buena! ¡Oh, los dos ahí la ve! ¡Qué campeones! ¡Así sí, tío! ¡Tú me cubres, yo mato, coño! ¿Cuál es este, no? ¡Vale, qué da, sé! ¡Vale, se va! ¡Vale! Ahora están las cuatro, ¿no? Muy bien ¡Apañaste! ¡Sí, tío! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué me estáis contando? ¿Pero qué me estáis contando? Hay un barril ¡Hay un barril! ¡Hay un barril! ¡Pero tío, pero qué me estáis contando, troncos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga! ¡También! ¡Venga, anda, anda, anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Tengo cuatro balas guarras! ¡Váis apañados! ¡Váis apañados! ¡Os quiero vivir! ¡No puedo ni correr! ¡Estoy completamente muerto! ¡Pero muerto! ¡No, no, no! ¡Olvídate, Sergio! ¡Olvídate! ¡Pero vamos! ¡Olvídate! ¡Olvídate! Espérate, 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 una cosita, una cosita Ahora que pienso Poco, pero a veces pienso Pate eso para allá Esto se cierra, me parece No te metas Eso es Vale, ya tenemos dos barriles Se rompe Eso se cierra, vale No, pero el neper no, tío Ahí te vas a quemar también, Sefi Ahí te vas a quemar también, Sefi ¡Eh, eh, eh! ¡Con eso, con eso, con eso! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Pero que batea el sopa! ¡Oh, Dios! ¡Me lo ha mandado a la mierda! ¡Joder! ¡Gano uno y pierdo el otro! ¡Venga, hombre! ¡No me toquen los huevos! ¡Buah! ¡Vamos, vamos, vamos, Sefi! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que ver a más de algo, ¿no? De pistolas, hijo No he visto Hay una jeringuilla ahí, ¿eh? ¡No, muévete, muévete! ¡No te quedes parado ahí, hombre! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale, vale, vale! Vale, vale, hay una jeringuilla aquí, no me parece No, una esta, una esta ¡Vamos, que lleno! ¡Cambia, cambia! ¡Cámbiala! ¡Ahí va! ¡Esa duele, eh! ¡Esa duele también, eh! ¡Hijo de puta lo que aguanta! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, que me cansó! ¡Eh! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡Por Dios! ¡Se lo había hecho! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Me cago en su puta prima, tío! ¡Buah! ¡Le tenía ahí! ¡Le he puesto al turrón, tronco! ¡Se me cansa y... ¡Ah, mierda! ¡Bah! ¡Venga, va, va, va! ¡Vamos a por él! ¡Joder! ¡Una puta motosierra ahí en vuestra prima la muelles! ¡Venga, me traba adentro! ¡No! ¿Dónde está el puto barril, tío? ¡Dejar de tocarme los huevos! ¡Entra para adentro! ¡Va, va, va! ¡Ven aquí! ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé qué, tío! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Cambia! ¡Esa que hay que ver! ¡Sacas! ¡Sacas! ¡Sparso! ¡Gilipollas! ¡Ya tanta puta mierda! ¡Concados! ¡Que no me tocáis los pelotas! ¡No me cabreo y es que... ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡Ya con la mierda el notas! ¡Quieren moverte más rápido! ¡Dios! ¡Eso no sale! ¡Pero hay dos! ¡Pero hay una guillotina! ¡No! ¡Eso no es! ¡Pero, espera! ¡Tú, tú, tú! ¡No te flipes! ¡No te flipes! ¡No te flipes! ¡Adiós! 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 ¡La madre que te parió! ¡Buah! 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 ¡Me lo ha faltado! ¡La madre que te parió! ¡Es que estás gilipollas, tío! ¡Tranquilízate, eh! ¡Contrórate un pango, truando! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, que va la guillotina! ¡Que va la guillotina! ¡Que va la guillotina! ¡Buah! ¡El sniper, el sniper, el sniper! ¡Vale, el sniper, el sniper! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uno! ¡Hasta el otro! ¡Hasta el otro! ¡Vale! ¡Vale, ya voy, Joseph! ¡Ya voy, Joseph! ¡No más! ¡No más! ¡Uno más! ¡Estoy bien, no te preocupes! ¡Ahora, cabrón! ¡Hasta a punto de... ¡Ay, ay, 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 yo sé! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Qué se piensa, piensas? ¿A veces piensas? ¡Aquídate esto, tío! ¡Ah, pasa! ¡Tendrías que haberlos dejado! ¡Sí, claro! ¡Ay, por el que me ayudas! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo ahora? Quédate conmigo matando bichos hasta que salgamos de aquí Luego si quieres te pegas tres tiros ¡Otras pego yo! ¡Tumbao! Hola, Sebastián, espabila Gracias ¡Un botiquín! Me voy a ti Mucho me están dando Mucho me están dando Yo no quiero decir nada Pero cuando te dan tantas balas Y encima vida Te cagas por la bata abajo Te cagas por la bata abajo Casi prefiero sin balas Que se me está empezando a hacer un poquito largo El capirurito este Es una bastante larga, ¿eh? ¡Bruh! ¡Eh! ¡Sí! Que me he dejado un huevo ahí Se ha quedado Con el cacho escalera para abajo La nena con la Lesslie Oye, ahí está Kidman La Kidman con la Lesslie La Lesslie, tío Lo menos que ya no lo sabes No, esto es en la vista, Lesslie No, no ¡Venga, otro sniper! ¡Suelta, hostia! ¡Sancho! ¡Agarrao! Mira lo que he encontrado De goti Parece que funciona La abría Tú primero, yo te cubro Va, ahora me cubro esto a mí, ¿no? Buah, miedo me das Miedo me das, Joseph Miedo me das, Joseph Si me necesitas que me cubres Vamos Me siento seguro Vamos, vamos Ponte a matar Bueno Ahí está Ahí está Pilla eso Para acá, atrás Para acá, atrás Yo sé Me venga ahí Guarda las balas Anda Guarda las balas Guarda las balas Que luego siempre andamos Joder de putas balas Vas abajo Hostia El slot Ay, que va a sacar el slot Ay, que va a sacar el slot Tú Pabilar, dispara Bueno, bueno 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 Cambia, cambia Cambia A la explosiva A la explosiva Yosef Yosef Dispada Muévete de aquí, tío ¿Dónde coño estás? No, no La jovena Coge eso Carga Tío ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos Vamos Quémala, quémala, quémala Por Dios Vale Vale, vale, vale Uf Qué pedazo de bicho Colega Que ha salido otro Alguien más te corre Ok Eh Eh Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Yosef, dispara Yosef, dispara por tu padre Dame la otra Mándela a esta La que queda ¿Qué pasa? Mira Marrea Venga Yosef Dale 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 Dios Jopita de la buena Jopita de la buena Dale Yosef Dale Dale Que viene Que viene Que viene Que viene Joder Deja de correr Tú Joder Tío ¿Qué haces? Dale 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 Te lo has echado No te lo has echado Desgraciado Dale Échatelo Venga Va 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 ¿Cuántas me quedan De escopeta? Vale Vale Piso 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 Qué malo Qué malo Mierda No hay salida Joder Buscaré otro camino Nos vemos en la estatua del caballo El caballito Bonito Te sabía algo de un caballo Vamos a ver qué puse Muy bien Muy bien Muy bien La caña Tío Pues habrá que bajar Eso creo yo Para abajo ¿Pero qué coño? ¿Qué voy otra vez? Tíos Joder Qué paranoia De maldito gaming Tío Y El pelo Volviendo de iglesia Ha empezado a cambiar Igual que los gemelos La transformación Pero sigue Si es cuerpo Se aún pide más Incluso empieza Míralo Ya sabes lo que suena Madre mía Qué fucking chucha Un ojo ahí En plan William Berkins Ahí Esto No me ha molado Una mierda No me ha molado Una mierda Me ha tenido que matar ¿Verdad? Me voy a soltar Al chicho ¿Verdad? Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Puedes abrirla? Bueno Qué mal rollo Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ay Dios Salir de aquí Por favor Buah La mierda Joder 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 Dale con lo duro Dale con lo duro Dale con lo duro Bueno Me estamos bien Cambia A ver ¿Dónde está? Bueno Bueno Voila Hostia Igual Chicho Puta Ahí va Que lo ha soltado Hostias Hostias Pedrín Que esto ya se ha amparado Las mayores Salta 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 Cabrón Pues las explosivas Vamos apañados Tú Ya no te ha puesto En el suelo Tío Ven aquí Perrito Aaaaa Esto me deja Sin balas Ya mismo Tío Esto me deja Sin balas Ya mismo Apúrate Venga Venga Dime que tienes De hielo Por lo menos No me ha congelado Tío No me ha congelado Tío Buah Sin balas Sin balas De dos escopetas De dos escopetas Carga 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 Sebastián Me va a boca ¿Qué haces Tío? Me cago en tu padre Tío Guau Guau No tengo nada Pero chacho ¿Qué coño Haces? Tú y el puto perro Los dos Toma Pilla Me cago 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 No tengo nada Tío ¿Cómo queréis que lo mate? Entonces sí Entonces sí Entonces sí Me cago Me cago Me cago Tío No tengo balas Unas balas Por Dios Diez balas Hay que hacer algo Tío Hay que hacer algo Porque me está fundiendo Tío Cúrate ¿Dónde está? Hay que hacer más balas Tío Por algún lado Vamos 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 No veo nada Tío Sebastián Nada Me la como No veo nada ¿Dónde está Joder La cosa ¿Qué estás haciendo Sebastián? ¿Qué estás haciendo Sebastián? ¿Qué haces Tío? Vamos Vamos Qué malo Por Dios Qué malo Algo Qué cabrón Cómo me movía aquí Traga La mierda Las explosivas Por Dios Yo me había Yo me había Sin bolas Yo me había Muerto Digo Se acaban Se acaban Las balas Venga Me jodas Que está vivo Tío Por favor Ya ¿Qué pasa? Se me han caído Las gafas Antes Me pongo Por ellas Mierda Sí, hombre Y voy a tener que ir A por las gafas ¿En serio? Tira para las escopetas ¿Qué pasa tú? Ay Y ya la van a escopeta Tío No me toques los huevos Vale, vale Recarga 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 Vamos Dale Y ya Sí, la gafas De Dios Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Mira, americano Que te voy a ir para allá Desgraciado Venga Mira cómo Vuelve antes De que te encuentre Ese bicho Sí, ahora Vamos Sebastián Tío Me mata Me mata No, no es una locura Sefi Es una locura Sefi Es una locura Me infla Vamos Fabila 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 Vámonos 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 Ya, ya, ya Ya Toma tus putas gafas Desgraciado Me has jugado la vida Por unas puñas De unas gafas Se gasta botiquín No solo es cuestión De no poder ver Es para Sentirme normal No pasa nada Ahora vamos a buscar A Kidman Normal no sentimos Ninguno ya Pero lo hace mucho Eh Las gafas Pucho mierda Me cago en tu calavera Barril que no me da Nada Caca Caquita Caquita Cacona Ya te digo Tío Ya te digo Tío Joder Machos Se me ha hecho Larguísimo Este capítulo Bueno Volvemos a Nada de miedo Bichos por un tubo Bueno Tenemos un sniper Por lo menos Bueno Una ermita más Una ermita más Nunca viene mal Bueno Me has tomado el capítulo De los que no me molan mucho Pero bueno No todos van a ser buenos Si te gusta Si te gusta Dale al like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale al like Dale al like Dale al like Y suscríbete Y suscríbete